Música Mi piel tiene la que escogar Y si yo me contaría Quizás así entendería El porqué del sabor Mi piel conoce el color Había de la tendencia Pero mi mayor riqueza Es el dueño del tambor Me brindó al tambor En mi dulce a tu amor Tú eres dueño del tambor Tú eres la raza divina Me brindó al tambor En mi dulce a tu amor Tú eres dueño del tambor Y se dice que toca la trompeta ¿Qué? Dime Muchachos Dime de qué Señoras y señores Para mi papacho El venoso Dale Vamos Levántalo Levántalo ¡Víctor Marto! ¡Víctor Marto! ¡Víctor Marto! ¡Gracias!